Es importante recalcar que el Ministerio de Educación, como parte de nuestro gobierno y responsable de la Subcomisión de Educación, de manera abierta, de manera más sincera, hemos invitado y queremos debatir, dialogar, porque la responsabilidad educativa no solamente es del Ministerio de Educación, sino de todas y de todos. Nuestra máxima organización, la Central Obrera Boliviana, que aglutina a todas las trabajadoras y trabajadores, han planteado justamente a partir de nuestra Confederación de Educación Urbana de Bolivia y como también de Educación Rural de Bolivia, un pliego petitorio y dentro de ello está el Congreso Educativo. Y ese Congreso Educativo no es de que estamos para la información y aclarar a la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia. No estamos empezando el Congreso, sino vamos a tratar el Congreso de que ya ha sido anunciado, sino hoy tenemos que tratar por lo menos una fecha tentativa para que, de cuándo a cuándo desarrollamos. Entonces, creo que es importante aclarar esos temas, pero esto también para los hermanos de los pueblos indígenas, igual creo que es importante de que la presencia de ellos, para que a partir de ello también entre todas y todos podamos debatir, discutir, analizar, reflexionar el tema educativo y a partir del momento en que vamos a empezar, con seguridad vamos a arrancar, vamos a trabajar en propuestas, vamos a poder trabajar desde las bases, las observaciones, las propuestas, el mejoramiento de nuestra educación, para que todo esto termine en un Congreso Nacional, para que demos una nueva mirada de nuestra educación. Entonces, creo que es importante para nosotros este trabajo que hoy empezamos con cada uno de ustedes, que hoy estamos aquí para poder analizar, debatir y creo que es importante más que todo que tengamos que responder a la necesidad, a esa demanda de nuestra sociedad en tema educativo.